Muchísimas gracias y buenas tardes para tratar este tema, bueno, desde esta particular manera que es con las nuevas tecnologías y aprovechando, digamos, la cuarentena en el sentido de que mucha es la reflexión que ha venido durante todos estos días en la situación que pasamos por el coronavirus. Yo creo que es prácticamente imposible hablar del coronavirus sin ponernos en contexto. Lo estoy poniendo allí, compartiendo, yo preparé una lámina muy corta para hacer esta presentación y que sea más que todo una ayuda a memoria, ¿no? Para poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar después. Entendiendo el fenómeno del coronavirus en el sentido de que esto va más allá que una enfermedad o que una epidemia. Esto es un fenómeno que trasciende nada más la aproximación que podemos hacer, digamos, de la ciencia médica, sino que vemos que va a tocar ámbitos tanto políticos, económicos, individuales, colectivos. Y, por supuesto, vista esta amplitud, creo que tenemos que picar la exposición en varias partes, ¿no? Vamos a ver cómo pasamos aquí lo siguiente. Por eso es que lo hago entendiendo el fenómeno o por lo menos tratando de hacerlo. ¿En qué sentido? De que, bueno, tiene múltiples dimensiones y vamos a abordar aquellas que nos lleven hacia el área de nosotros de estudio, ¿no? Traté de, van a venir algunas imágenes que no es que sean fuertes, pero sí van a evocar cosas, situaciones de la naturaleza humana muy duras. Resulta que queremos verlo como una visión general. Esto es un fenómeno, ya les dije, no podemos verlo nada más desde el punto de vista del virus como tal, sino que ya tiene una dimensión de epidemia que convirtió en pandemia. Sabemos que los efectos que vamos a sufrir ahora o que vamos a padecer van más allá de las personas que se vean afectadas o incluso el fallecimiento de muchos que van a venir. Resulta que desde que la historia de la humanidad, tenemos recuentos de ella, siempre ha habido epidemias, plagas, pestes, etcétera. Ayer y hoy. Entonces vamos a analizar el virus como la enfermedad y los otros efectos que tiene. Una de las más famosas, por supuesto, fue la peste negra a mediados del siglo XIV, la cual tuvo unos efectos sociales, económicos, filosóficos, religiosos, etcétera. Hasta hoy en día, incluso, muchas de nuestras actitudes sociales vienen de allí. Podemos solamente, a modo de explicar, tenemos la de Atenas, que fue del siglo V antes de Cristo, peste de Justiniano, la peste negra, que estoy diciendo es la más importante. También tenemos los casos de viruela, sarampión y tifus, que fueron en el momento de la colonización. Es decir, eso tuvo una implicación de que la población nativa de América se vio mermada y, por supuesto, tuvo una incidencia geopolítica, si lo vamos a ver así, en todo lo que fue el fenómeno de la colonización. La gran plaga de Londres en 1665, la plaga italiana del siglo XVII, la plaga de Marsella, la rusa, la pandemia de cólera, la gripe española, el año pasado, el siglo pasado. Y date cuenta que mucho hemos analizado de eso y nos ha llegado mucha información. Y esto es, digamos, lo más reciente que tenemos. El SARS, el coronavirus 2, que fue el año 2, el MERS y el EULA. Date cuenta que, a pesar de que han sido muy recientes, eso, digamos, trae a reflexión de que siempre las sociedades siempre han tenido este tipo de pandemia o este tipo de epidemia, pero nunca la habíamos tenido de esta manera global. Es decir, que todos los efectos han sido así. Hay cosas que tenemos que hablar. Por ejemplo, hay aspectos de salud y sanitario. Y eso ya estamos metiéndonos ahí en lo que sería el Estado. Entonces, vemos cómo, a lo mejor, el uso de la máscara no sea suficiente. Porque hemos escuchado mucha información de que ponte la, que no te la ponga. Pero aquí lo que vemos es más grave es que tenemos a alguien, de verdad, que nos tenga que decir algo o enviarnos algo. Eso nos lleva también a otros conceptos. El concepto de cuarentena y aislamiento. ¿Quiénes son los sujetos de cuarentena y aislamiento? Porque de esta reflexión que vamos a tener aquí, vamos a ver cómo las actuaciones del Estado, supuestamente en atención a la pandemia, facilitan el que se convierta en un Estado, un Estado policial. Entonces, vemos, por ejemplo, el caso, a inicios del siglo XX, la famosa Ellis Island, que está en Nueva York, fue un centro de cuarentena. ¿En qué sentido cuarentena? Es que tú partes de una premisa de que la persona, hasta que no demuestres que esté sana, entonces está contagiada. Entonces, tenías que pasar un tiempo en cuarentena para que pasados esos 39 días, que era lo que pasaba cuando tenía la peste negra, que tenía, era que tardaba en desarrollarse. O sea, pasados los 40 días, es que la gente entraba, digamos, a los Estados Unidos. Entonces, hay un tema que lo vamos a agarrar aquí. O sea, hay una presunción de infección. Es decir, todo el mundo está infectado a menos que se pruebe lo contrario. Pudiera ser. Eso es lo que estamos viendo. Y eso vamos a ver que después choca con la idea de presunción, de inocencia jurídica. Y por eso es que estamos viendo que a las personas, entonces, las están deteniendo. Y eso ayudaría a la creación de un Estado policial. Entonces, vamos a analizar más allá de lo que son los efectos sanitarios. Porque los efectos sanitarios, querámoslo o no, van a atender en la capacidad que tengan las personas de curarse, que todavía no hay cura, o la capacidad de los Estados de prestar servicios de sanidad, que al parecer tampoco los hay. Entonces, hay varias consecuencias. Desde las individuales a las sociales. Pero vamos a desarrollar unas más particulares. La económica, las sociales. Y en el sentido de la conflictividad social. Y entonces va a ser más fuerte en un Estado, en una sociedad que tengan otras tensiones políticas, va a ser mucho más fuerte. Consecuencias jurídicas y, por supuesto, las políticas. Vamos a pocas. Tenemos el caso, por ejemplo, en el tema venezolano. En el tema venezolano, nos da cuenta cómo sale un decreto de alarma. Ahora nos preguntamos, ¿es en efecto ese decreto de alarma que está dictado conforme a lo que es el derecho constitucional? Tengo un trabajo sobre eso. Pueden buscarlo en la página de Cultura Jurídica ORG, en la cual, en el caso específico de Venezuela, ha habido un abuso de lo que es la legislación en emergencia. Tengo cuenta que tenemos ya unos cuantos años en emergencia económica. Y esta emergencia o estado de alarma sanitario, lo que va a funcionar es como una herramienta más del ejercicio despótico del poder. ¿Qué pasa si no se crea, si no se atienden a estas medidas dictadas? ¿Es un delito? Pues no es un delito propiamente dicho, porque no puedes crear un delito a través de un decreto de emergencia y menos actos en ejecución de ese decreto de emergencia, pero vemos cómo se puede utilizar para eso. Me preocupa muchísimo, todos hemos visto, cómo detuvieron a unas personas porque supuestamente incumplieron la orden presidencial de cuarentena. Y entonces también hay una violación a la protección a la imagen, a la privacidad de esas personas y a su dignidad humana. Fue un trato totalmente indigno. Yo he visto esos videos, no sé si ustedes lo han visto también, en la cual obligan a las personas a ver a la cámara, a retratarse ahí. Eso es una grave violación a la identidad de esas personas y a su privacidad, independientemente hayan estado en una fiesta o no estén contagiados o no, porque en todo caso es una enfermedad. El caso de las protestas que vienen durante este tipo de situación no es nuevo lo que vamos a ver, porque en efecto va a haber conflictividad social y va a haber brotes de violencia. No estamos hablando solamente en Venezuela y no estamos hablando solamente en el 2020. Siempre ha sido así y se toma en cuenta incluso en tiempos anteriores, como desde 1971 en Rusia, pero también pasó con la cólera en 1830, en 1831, en el Reino Unido en 1832, en Alemania en 1893, e incluso en el caso del Ébola en Zimbabue, que tenían también alta conflictividad social y política, hubo bastante represión contra los médicos que reclamaban por sus condiciones. También tiene que ver mucho lo que es la pandemia y la tecnología y la transparencia. Recientemente, uno de los directores también de Cultura Jurídica URG acaba de publicar un trabajo sobre pandemia versus tecnología y transparencia. ¿Qué es lo que más preocupa en el caso, por ejemplo, venezolano? De que la justificación o la racionalización de la idea de la pandemia va a servir para terminar de instalar un Estado policial. Vemos entonces también situaciones muy graves, como la que, si se habla el virus chino o no, sería racista o no, cuando la realidad es que la situación actual que tenemos en gran parte se debe a la opacidad propia de regímenes totalitarios como el de China. Si, con unos días antes, semanas antes, incluso meses antes, se hubiese tenido oportunidad de hacer libre la denuncia, la advertencia que hizo el profesor, no, el doctor Lee Wey-Nan, la historia hubiese sido distinta y la historia sería distinta. Va a tener mucho efecto también en aquellos países en los cuales no hay respeto por el Estado de Derecho, pero acaba de salir un informe, también lo pueden bajar de nuestra página, sobre la situación del Estado de Derecho a nivel global, en la cual Venezuela está lamestimosamente en el último lugar, repite nuevamente el último lugar, y más grave aún, hay un informe sobre la situación sanitaria de los servicios de atención médica en los países, y por supuesto aquellos que tienen más mermas y menos capacidad de hacerle frente, van a llegar a tener muchísimas más muertes. En el caso de Venezuela no estamos en un buen nivel, es evidente, no solamente con ocasión al coronavirus, sino que ya hemos sido testigos de cómo nuestros servicios sanitarios no son, digamos, ni siquiera lo mejor que han podido ser ellos mismos en su época, no nos estamos comparando con otro Estado, sino con respecto a nosotros mismos. Este tipo de actividades y este fenómeno tan grande ha sido incluso estudiado por grandes pensadores actualmente, vale la pena buscar en internet decisiones como las que hace Giorgio Agamben en cuanto al derecho, los retos del Estado de Derecho en cuanto al Estado de Excepción. Zaysek también opina, pero de su punto de vista es que vamos todos hacia un sistema totalitario. Luigi Ferragoli habla de un constitucionalismo global. el profesor, el filósofo de origen surcoreano Byung-Chung Han habla también sobre esta pandemia y cómo el Estado policial chino va a vender su modelo y Yuval Noah Harari también ha hecho unas importantes reflexiones en cuanto a que esto puede ser utilizado como forma de instalación de regímenes despóticos. No podemos incluso obviar de que todas las pandemias y pestas anteriores tuvieron una carga espiritual, no digo solamente religiosa, sino que bueno, que era un castigo de Dios, de que se está desafiando las leyes en la naturaleza. Vemos que esa misma línea podemos creer, podemos tener cualquier creencia, pero por supuesto hay que tratar de abordar esto desde el punto de vista de un estudio lo más racional posible. Es indudable que tenemos que buscar cobijo y fortaleza en lo que es la dimensión espiritual, cualquiera sea nuestra creencia, pero no podemos caer en un oscurantismo propio que fue el de la peste negra y bueno, achacarlo todo a que somos pecadores, simplemente esto como todo el tiempo pasó, pasará nuevamente y eso nos lleva entonces ya a aterrizar en el caso venezolano. ¿Cuáles son nuestros retos? Resulta que Venezuela tenemos una situación muy particular en la cual en efecto en abstracto tenemos una conflictividad social y política que va a recrudecer en algunas partes con esto del coronavirus. Para ninguno de nosotros es sorpresa la opacidad propia del régimen en la cual las noticias que podamos recibir en cuanto al número de personas que estén infectadas no se van a corresponder y no se corresponden nunca con la realidad por eso es que hay que apelar entonces a la racionalidad de cada uno de nosotros es por eso que incluso cada uno de nosotros está haciendo una cuarentena no así porque lo dice un acto que dice ser un decreto de emergencia sino que lo hacemos por convicción en situaciones como esta han ocurrido y así ocurrirá sacarán lo mejor y lo peor de cada sociedad muestra de que estamos sacando lo peor es la actividad que ustedes están haciendo de promover este tipo de conocimientos para poder entonces enfrentarlo dentro de la complejidad que la lleva Venezuela por supuesto nadie tiene una 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 bola mágica que nos pueda decir qué es lo que va a pasar nadie no sabemos qué vamos a vivir en estos días pero sí hay que tener mayor racionalidad raciocinio en entender lo que va a pasar va a venir muchísimas muertes no solamente en Venezuela sino en muchos lugares no podemos caer en ese falso dilema de que o es la economía o es la salud o es Dios o rezamos o nos morimos todos eso es un falso dilema va a haber muchísimas tensiones hay que saber a convivir con las tensiones el mundo en efecto cambió nos ha cambiado incluso el pensamiento occidental de como hasta nos vamos a saludar los lugares que vamos a frecuentar y por supuesto nada de esto deberíamos tratar de permitir lo que sirva como instalación de un estado policial como en muchos lados hemos visto que está funcionando discúlpenme si abordé un poco más de los minutos que estaba previsto para esta exposición quedo a disposición de ustedes cualquier duda o cualquier reflexión que quiere que ahondemos tenemos vamos a ver